Una gran bola solidaria recorre el país. Si llega tu móvil y la pasas, la Fundación Vodafone, con el apoyo de la Fundación A3 Media, hace una aportación, en tu nombre, al Plan de Ayuda Escolar de Cruz Roja. Descárgate, pasa la bola. ¿Te ha llegado? ¡Vamos, pasa la bola!